Fotos aterradoras o sin explicación son un clásico en este canal, y el caso de hoy no podía estar fuera, ya que es una de las imágenes más claras que encontrarás en esta sección. ¿Qué es la mujer en su coche? ¿Qué es la mujer en su coche? Se decidió con el aniversario de la muerte de un niño que falleció por un accidente de tráfico. A pesar de tratarse de un claro rostro fantasmal, Melissa dijo que no estaba asustada por la presencia del niño fantasma, y explicó que Harper siempre ha tenido experiencias paranormales. Melissa, al Daily Mail Online, dijo lo siguiente. Cuando pregunté por el accidente, no me facilitaron ningún detalle específico, lo que me llevó a creer que era un niño, ya que podría ser porque no podían proporcionar la información al ser un menor. No me di cuenta de la presencia fantasmal hasta hace un mes más tarde, cuando revisaba las fotos de mi cámara para tomar fotografías para otra cosa. Fue una verdadera sorpresa. Yo estaba muy sorprendida, muy sorprendida. Enseñé la foto a mis amigos y todo el mundo se quedó asombrado. Creo que es importante que el mundo vea esa imagen, porque es verdadera y real, y éramos las únicas en el interior del coche. Uno de los investigadores que examinó la fotografía fue Greg Pocha, director de Parapsicología y Estudios Paranormales. Según explicó, mediante el uso de un programa de análisis de imagen, también utilizado por el FBI y la CIA, se ve claramente que el niño tiene color y temperatura en la foto, y añadió que se trata de un fantasma real. Al ser el supuesto espectro de un niño muerto en accidente de tránsito, tiene cierto sentido que parezca advertir para que las personas no corran su misma suerte. Pero tú, ¿qué crees? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides compartir y chequear estos videos relacionados al tema. Un saludo a todos, soy The Chris Al-Fahí. Adiós. Adiós.